hola hola mis faranduleros bienvenidos a nuestro canal danji tv hoy te compartiremos un capítulo de la exitosa telenovela hasta que la plata nos separe alejandra le dice a rafael usted y yo ya no somos unos niños su vida y la mía están muy lejos para que una relación funcione el amor no basta mente responde cómo así que el amor no basta si el amor lo es todo con el amor uno vive y respira con el amor todo pasa y está bien pero tranquila no se angustie que yo no le voy a rogar más así que no se preocupe yo también voy a seguir con mi vida y voy para arriba acuérdese de esta cara alejandra expresa está en todo su derecho vicky se hace una prueba de embarazo porque se ha sentido muy extraña y le sale positiva por otro lado observamos que esequiel se encuentra supervisando las ventas del mes para ver cómo le ha ido a todos los asesores de venta y le dice a isabela que los vendedores ya casi han duplicado las metas a excepción de méndez y de marino lady d llama a méndez para decirle que dos paisanos le quieren comprar dos camiones pero méndez no le presta atención e ignora las palabras de su amiga ya que se siente triste porque alejandra está de viaje con luciano vemos que benjamín mira a luciano y comienza a decirle ellos estaban en la cama alejandra pregunta quién es papá benjamín expresa este canalla vividor y karen nicol luciano contesta hay por favor alejandra pregunta en dónde los vistes benjamín manifiesta no lo sé pero yo los vi méndez le cuenta a isabela que se siente muy mal y sin ganas de vender isabela exclama usted se tiene que poner las pilas para cerrar las ventas del mes porque ya no le puedo seguir cubriendo las espaldas y bernal lo tiene entre ojos méndez responde yo necesito el trabajo pero yo necesito a la doctora para que me estimule ya no aguanto más estoy desesperado no como no duermo estoy a punta de mandarinas y ya tengo estreñimiento pero en realidad lo que yo necesito saber es si ella siente lo mismo que yo necesito saber si ella y el novio hicieron todo allá en europa isabela le dice cálmese por favor yo lo único que sé es que han estado muchos días allá juntos y que luciano se ha estado portando muy bien con ella así que saque usted sus propias conclusiones franklin nota a su hermana vicky muy extraña y comienza a revisarle el bolso para descubrir qué es lo que oculta y se encuentra con una prueba de embarazo vemos que milena le pregunta a jaime pudiste solucionar lo de tu confusión jaime contesta si me voy a volver cura milena se ríe y le dice hay mono usted es muy malo contando chistes jaime se queda en silencio y milena le pregunta es en serio y por qué jaime responde porque yo no entiendo a las mujeres y ustedes me hacen sufrir mucho yo no quiero vivir en el pecado yo quiero estar con dios y vivir con él milena exclama bueno mono ya tranquilo usted es un buen hombre y comienza a besarlo luego le dice creo que su carrera de cura comenzó muy mal padre jaime franklin le enfrenta a su hermana y le pregunta tú estás embarazada cierto vicky dice qué pregunta tan boba es esa franklin manifiesta así y entonces qué quiere decir la prueba que tienes ahí en el bolso vicky pregunta usted por qué me está revisando mi bolso franklin contesta porque puedo porque quiero y no me da miedo y mi papá fue el que me dijo que la vigilara porque él cree que usted y la morcilla están mal y quisiera saber por qué vicky exclama yo quisiera saber por qué se meten en mi vida privada franklin responde porque somos su familia y queremos que sepa que usted no está sola mis faranduleros hemos llegado al final de este vídeo si te gusta este tipo de contenidos no olvides regalarnos tu like suscribirte y activar la campanita de notificaciones para más contenidos